Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque hablaremos de más cosas nuevas que vamos a encontrar en iOS 14.5. Si tú quieres saber de qué trata esto, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Hace tan solo unas horas fue lanzada la beta número 6 de iOS 14.5 y prácticamente ya estamos llegando al final de las betas. Es muy probable que ya en las siguientes semanas tengamos el lanzamiento oficial. A pesar de ser una beta 6 que regularmente son de las últimas que tenemos, tenemos nuevas funcionalidades bastante interesantes que seguramente te van a encantar. Aunque también hay algunos detalles que son muy importantes que escuchemos y entendamos respecto a esta actualización. Así que vamos a comenzar a hablar sobre este video. Así que te recomiendo ampliamente que te quedes todo el video para que sepas de los nuevos cambios de esta actualización. Que es una de las actualizaciones más esperadas por la cantidad de cambios que nos ha traído. Si tú quieres ver qué otros cambios ya les he traído que vamos a tener en iOS 14.5. Te recuerdo que en la letra I puedes checar ese video para que estés al tanto y sepas todos los cambios que están por venir. Así que vamos a comenzar. Si tú estás ahorita en las versiones betas de tu dispositivo, probablemente para que puedas actualizar, lo único que tendrás que hacer es irnos a configuración. Nos vamos al apartado de general y en actualización de software vas a poder ver una nueva actualización a esta beta 6 de iOS 14.5. ¿De qué nos trata esto? Una de las principales funciones que en verdad es muy interesante y esperemos que se lleve a cabo para la mayor cantidad de dispositivos es la siguiente. Esta que les comento es esta nueva funcionalidad que se llama recalibración de la batería. Sí, así tal cual. Como le escuchas, si tú nunca has escuchado este tema de la recalibración, básicamente lo que trata esta funcionalidad es que cuando nosotros estemos en nuestro dispositivo, ya estemos aquí, vamos a regresarnos al apartado D. Estamos aquí en el menú principal de configuración. Después nos vamos al apartado de batería. Lo que va a pasar aquí es que cuando nos vayamos a esta opción de condición, vamos a encontrar una nueva funcionalidad que se llama recalibración de batería, o mejor dicho, es un mensaje de recalibración de batería. ¿Qué es lo que pasará aquí? Cuando nosotros entramos aquí en condición, nos va a mostrar una pantalla como la que estamos viendo aquí, la cual nos diría, aviso importante sobre la batería, el sistema de reportes de la condición de la batería está recalibrando, la capacidad máxima y la capacidad de máximo rendimiento. Este proceso podría tardar unas semanas. ¿Qué es lo que trata básicamente esto? Lo que pasa es que es una nueva funcionalidad, la cual va a realizar una serie de ajustes y análisis, todo esto basado en el algoritmo, para mejorar el rendimiento de nuestra batería y darnos una cantidad más exacta de la capacidad máxima de la batería. Como pueden ver aquí en esta imagen, este dispositivo tiene el 88%, pero lo que ha pasado muchas veces es que en los dispositivos llega a haber un cambio respecto a la realidad con la capacidad máxima que está disponible y con esta nueva actualización lo que va a hacer es que realice un análisis completo. Como pueden ver aquí, puede tardar incluso algunas semanas, en el cual en un segundo plano está realizando este análisis para darnos datos más precisos, para mejorar en este caso la condición de la batería de cómo se encuentra actualmente y con el sistema operativo tratar de sacarle el máximo provecho y todo esto directamente lo va a hacer en un segundo plano. No es que nos va a estar preguntando, sino nuestro dispositivo cuando detecte este tipo de errores en automático va a comenzar a hacer este proceso. Esto la verdad a mí me suena bastante interesante, es algo bastante bueno. De hecho, esto es algo que a mi parecer ya debería de venir incluido desde hace tiempo, pero apenas se está implementando en iOS 14.5. Esta es la buena noticia, esta es la parte importante, pero aquí hay una parte que tenemos que comentar, que es algo que probablemente no te guste tanto. Y es que si nosotros nos vamos aquí, vámonos a la parte del navegador y entramos a la página de Apple y nos vamos a este apartado de acerca de recalibración de reportes de condición de batería en iOS 14.5, podemos ver que esta funcionalidad va a estar aplicada a partir de iOS 14.5, pero un detalle muy importante es que solamente va a estar disponible para dispositivos iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Son los únicos dispositivos que va a tener esto, aparentemente Apple comenta que es uno de los dispositivos más afectados en cuestiones de estimaciones imprecisas respecto a esto, entonces solamente estos dispositivos lo va a tener disponible, algo que a mí, en mi parecer, no me gusta tanto, pero esperemos que Apple está comenzando con estos dispositivos para así poderlos aplicar en más dispositivos o por lo menos en otras generaciones o en otras versiones de iPhone para poder aprovechar al máximo la capacidad de nuestra batería. Esto es algo que a mí me parece, está bien, esperemos que sea solamente por implementarlo, pero si no, es algo que probablemente Apple debería de hacer, tratar de hacerlo llegar a la mayor cantidad de dispositivos. De todos modos, te recuerdo que yo tengo aquí videos, si tú tienes problemas con tu batería, en la letra I te dejo ese video para que lo cheques y te doy algunas recomendaciones para mejorar el rendimiento de tu batería. Ya sabes que aquí en la letra I, en las tarjetitas, lo vas a poder encontrar. ¿Cuál es el segundo cambio que tenemos? Además de esto, sobre el tema de la batería, tenemos unos cambios respecto a Siri. ¿Qué cambios tenemos aquí respecto a Siri? Lo que vamos a tener, como ustedes saben, aquí mismo en configuración, si nos vamos a Siri buscar, tenemos aquí diversas opciones que podemos estar configurando. Tal es el caso, por ejemplo, en la parte del acento, tenemos aquí las distintas opciones que podemos estar configurando entre hombre y mujer. Dependiendo del idioma que tú lo tengas, pues te va a dar distintos acentos, dependiendo cuál sea tu agrado o cuál es el que tú prefieras. Con esta nueva actualización, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuevas voces para poder escuchar a Siri. No solamente se va a definir en hombre y mujer, sino que lo vamos a tener más opciones y tonalidades, que lo que va a hacer es un voz un poco más moderna. Como les comento, son distintas opciones. Y además también cuando nosotros configuremos nuestro dispositivo en un inicio, vamos a tener la posibilidad de configurar estas voces para poder tener Siri en versión hombre y no solamente en mujer, que es el que viene predefinido en los dispositivos. Así que es otro de los cambios que tenemos junto con lo que les estuve comentando respecto a la batería. También algo que me faltaba comentarles, que también va respecto a Siri, es que tenemos unas mejoras respecto a las versiones internacionales de los acentos, que es esta parte que tenemos aquí. Lo que vamos a tener son mejoras o por lo menos adaptaciones más precisas al tipo de acento que está hablando, que es algo también que puede ser detalles no muy grandes, pero es algo que también vamos a tener con esta actualización. Respecto a solución de problemas, lo que se ha encontrado en esta nueva versión es que vamos a tener un cambio en un error que estaba surgiendo en el Apple Music. Y lo que estaba pasando es que regularmente cuando tú estabas escuchando una canción y quieres cambiar la cola de canciones que tenemos anteriormente, la canción inmediata a la que estábamos escuchando no se podía modificar. Por ejemplo, si la siguiente canción la tenías inmediata, no te permitía bajarla y agregarla en otro espacio, sino lo que pasaba era que se quedaba fija y a partir de esa hacia abajo son las únicas que podrías cambiar en el orden. Con esta actualización aparentemente se soluciona este problema. Y pues es básicamente lo principal que hemos encontrado en esta nueva versión de iOS 14.5. Como les recuerdo, mis estimaciones cambiaron un poco. Ya estamos hoy a primero de abril y nosotros esperábamos que en esta semana, en los últimos días de marzo, fuera lanzado, pero aparentemente Apple hizo aquí una especie de trampa para que los filtradores cambiaran su estimación respecto a los lanzamientos. ¿Para cuándo es mi estimación de esperar esta nueva actualización? Ya estamos en la beta 6, ya muy probablemente vayamos a tener la versión final que es la que nos faltaría, que es prácticamente una versión antes del lanzamiento oficial. Así que según mis estimaciones es que vayamos a tener iOS 14.5, ya la versión para todos, para esta semana que sería la semana del 12 de abril o puede ser que hasta el 19, pero según mis estimaciones podría ser el 12. Todo depende de cuándo tengamos el lanzamiento de los nuevos productos, que es prácticamente un hecho, que en abril tengamos nuevos productos por parte de Apple. ¿Qué opinas de esta nueva actualización? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Qué opinas de estas nuevas funcionalidades? Te recuerdo que la parte de los comentarios para eso está, para que me digas tus opiniones y tampoco olvides suscribirte. Ya sabes que lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te dejo en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todos, nos vemos. Bye.